Preguntas a la historia. ¿Podría Charles Darwin ser de origen gallego? El miércoles 20 de septiembre de 2006 apareció un artículo sobre los trabajos que un equipo de investigación había realizado, dirigido por el Catedrático de Genética Humana de la Universidad de Oxford, Brian Sykes. Después de haber analizado el ADN de 10.000 voluntarios de Gran Bretaña e Irlanda, comprobaron que su ADN mayoritariamente era igual al de los habitantes de la península ibérica. El análisis revelaba que tienen una huella digital casi idéntica a la de los habitantes de las regiones costeras de España, cuyos antepasados emigraron hacia las islas británicas entre el 4.000 y el 5.000 antes de Cristo. Ramón Sainero, profesor emérito de literatura celta e irlandesa de la UNED. Radio 5, todo noticias.